Un electricista perdió la vida en un accidente de motocicleta. El hecho se registró en el Corregimiento de Los Brasiles, jurisdicción del municipio de Codazzi Cesar. El aparatoso accidente de tránsito ocurrió la noche del domingo en la vía del Corregimiento de Los Brasiles, jurisdicción de Codazzi Cesar, dejando sin vida a Jorge Eliezer Vuelvas de Ávila, quien se desplazaba a bordo de una motocicleta por el mencionado sector, momento en el que al parecer es impactado por un vehículo color rojo y este a su vez chocó con un carro blanco que estaba al frente suyo. El Vuelvas de Ávila fue trasladado en una camioneta al Hospital de San Diego, en donde falleció minutos antes de ser remitido a Valledupar. La víctima residía en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar y se dedicaba al oficio de electricista. La inspección al cadáver estuvo a cargo de la SIJIN y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. ¡Vamos, vamos! Tu médico amigo Programa basado en atención primaria en salud Que busca prevenir el riesgo de enfermarse Ser atendido desde la comodidad de su casa Por un profesional de la salud Tu médico amigo Te previene enfermedades Vigila tu entorno para disminuir riesgos Protege tu estado emocional Supervisa tu productividad Inscríbete Telefono fijo 580-8297 Celular 304-270-7416 Dirección Diagonal 16 Número 1510 Centro Comercial Vallecentro Local 25 Tu médico amigo